Hablar ahora del Hospital del Remanso, donde ya no se realizan pruebas, tampoco vacunación, y aún se espera el poder conocer cuál será la función de este centro, el más solicitado de la zona. Aunque posiblemente usted no lo crea, pero así se encuentra el Hospital del Remanso, el que era referente en el tema del COVID-19. Y en esta tercera ola, donde está golpeando muy duro a la sociedad, las autoridades han decidido de que este hospital ya no funcione como punto COVID. Antes, aquí se realizaba la vacunación y también la prueba para detectar el COVID-19. Recibimos la instrucción desde el PAI de la suspensión del punto de vacunación. Y luego recibimos también las instrucciones de que ya no vamos a realizar pruebas y que inclusive posiblemente hasta reduzcamos nuestros horarios de atención de 12 horas al día a 6 horas al día. No entendemos nosotros, son instrucciones del Servicio Departamental de Salud. Muchas personas que recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer en este hospital lamentaron esta situación. Vine, pues, y está cerrado, no hay nadie. Alguien tiene que ser responsable, ¿no? ¿Por qué utilizan que esto se cierra? Es que tienen que preocuparse un poquito más por la atención, ¿no? Si verdaderamente ellos quieren a la ciudadanía, a la población, han entrado, han hecho esfuerzos para entrar a gobernar. Entonces, bueno, que se preocupen, que no dejen esta situación así. Un centro que tiene todas las comodidades no puede ser que esté cerrado, pues, señor. Otros vecinos piden que se mantenga este punto, ya que es el hospital referente en toda la zona norte de la ciudad. Sí, es un perjuicio grande, pues, que nosotros necesitamos. Yo, por ello, necesito la prueba para saber si tengo que hacerme tratamiento, ¿no? Y que no haya ya dos veces venido y no me hagan. Es urgente, por eso también hay tanta gente también, ¿no? Tendría que abrirse. Tendría que abrirse. Yo, como le digo, dos veces venido y las dos veces cerrado. Muchas gracias.